Un aplauso por la presa de acá, bienvenidos a San Pedro de Nueva. Muchas gracias a ustedes. Bueno, mi gente, de lo que vivimos vamos a dar salsa, ¿verdad? Así que, ¿cómo dice esa clave? A ver, la clave, la clave. Pero bien tú, pero bien tú, lo dice. Oye, dedica los caritos. Oye, dedica los caritos. Oye, dedica los caritos. Oye, dedica los caritos. Salsa, salsa, vino de la vidita, y de copas me escucha, y el mundo quiere bailar, salsa. A mi baile, salsa, salsa, para reírme, salsa, para reírme, salsa, para reírme, salsa. El consejo de alegría, que me manda un rato en cano, que no hay hora que me ría. Todos somos el abanjo, que afina los nuevos pueblos, cantamos las naciones, vamos a llevar la salsa. Concierta los corazones. Sentimientos de alegría, salsa, para en la vida mía, salsa, quiero que te cumple, salsa. En el pasado te sientes, salsa, que me raya la vida, salsa, que me rica y 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 me rica. Sentimientos de alegría, salsa, para reírme, 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 salsa, para re y y y y y y Es el salsa como que yo niña el salsa como que le dan el salsa y sin descartar y al gancho se levanta 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 ¡Oye, mi gente! ¡Y sigan gozando! ¡Múmero! ¡Fue el perón como lo rosa! ¡Me acabó el puñetismo para la funda de guerra! ¡Faila! ¡Fue el ingenuo de la constitución! ¡Vamos a la comodidad de la arena para gozar con el perro de paz! ¡Vamos a la comodidad! ¡Gracias! ¡Gracias!